hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más de su canal en esta ocasión conoceremos las seis causas más comunes por la que tu auto consume más combustible de lo habitual así que si deseas conocer las causas y soluciones te recomiendo que quedes hasta el final del vídeo ya que aprenderás a conocer todo lo relacionado a este problema antes de empezar el vídeo te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subamos un nuevo vídeo ahora sí sin más que decir empecemos número 1 inyectores sucios este problema es muy común en la mayoría de los autos debido a que cuando pasas mucho tiempo sin darle mantenimiento a estos componentes la aguja interna con la que cuenta el inyector puede quedar calzada lo que provocaría que el inyector no cierre completamente e inyecte más combustible de lo normal para solucionar este problema será sólo cuestión de que realices un lavado de inyectores por ultrasonido o mediante líquido presurizado limpio inyectores ya que esto ayudará a remover la suciedad interna de estos componentes número 2 sensor map dañado al fallar este sensor la unidad de control del motor puede detectar que existe un volumen de aire mayor por lo cual éste puede ordenar a los inyectores que suministre más combustible para que existe una mezcla correcta pero al no existir tal volumen de aire la unidad de control estaría suministrando combustible adicional y causando que exista un aumento en el consumo por eso cuando este sensor falla lo verás reflejado en el consumo excesivo para que este sensor funcione debe de contar con tres elementos 5 volts de alimentación tierra de sensor y señal de salida podrás comprobar estos valores con el voltímetro o si lo prefieres podrás observar su comportamiento mediante el flujo de datos del escáner automotriz número 3 sensor de oxígeno dañado al fallar este sensor la unidad de control no podrá detectar si en el proceso de combustión hubo una mezcla rica o mezcla pobre ya que si este sensor falla o manda señal de mezcla pobre la unidad de control aumentará la cantidad de combustible y por obvias razones el consumo generalmente este sensor puede fallar por falta de alimentación cables dañados por el calor o porque el sensor sea carbonizado para que este sensor funcione de manera correcta debe contar con 12 volts de alimentación o calentador positivo una tierra de sensor una tierra de calentador y una señal de salida número 4 sensor tps dañado si este sensor falla es muy probable que la unidad de control del motor identifique que el cuerpo de aceleración está completamente abierto aunque no lo esté esto puede ocasionar que los inyectores suministren más combustible o que el motor se acelere más de lo normal una de las fallas más frecuentes de este sensor es que le falta alguna alimentación o su señal de salida este sensor cuenta con 5 volts de alimentación tierra de sensor y señal de salida que ronda entre los 0.5 volts con el cuerpo de aceleración cerrado a los 4.5 volts con el cuerpo de aceleración completamente abierto número 5 válvula egr dañada una falla en la válvula egr puede contribuir a que tu auto consuma más combustible de lo habitual la falla más común de esta válvula es que se atasca en posición de abierto o sea que quede el paso abierto entre el escape y el múltiple de admisión esto causaría que la unidad de control del motor detectara que hay más volumen de aire lo cual ordenaría que los inyectores suministren más gasolina la solución más frecuente es que hagas un lavado con limpiacarburador y remuevas toda la suciedad dentro de ella esto puede ayudar a que la válvula recupere su movilidad número 6 mangueras del múltiple de admisión sueltas o dañadas las mangueras del múltiple de admisión cumplen diferentes funciones por ejemplo hacer funcionar el bóster del freno recircular gases del tanque de combustible y recircular gases de escape pero cuando alguna de estas mangueras están sueltas aumenta el flujo de aire que entra al múltiple de admisión y disminuye el vacío esto puede ser detectado por la unidad de control del motor por los sensores MAP y MAF lo que provocaría que se inyecte más combustible de lo normal y aumente el consumo las fallas más usuales son que el múltiple de admisión esté roto las mangueras mencionadas anteriormente estén sueltas quebradas o fuera de su lugar te recomiendo que mires los siguientes vídeos en la cual aprenderás a solucionar las fallas con la que cuenta tu vehículo